Un momento de tribulación Ha llegado hoy a mi vida Al saber que la iglesia de Dios Ya se encuentra ella dividida Uno dice la pura verdad Y otros tuercen la sana doctrina Uno dice que ahora la ley En la iglesia que ya no se nombre Pero ellos en cambio a la gracia Ellos ya le cambiaron el nombre El andar en la iglesia pintada Y en las canchas jugando el deporte Esto es la constancia De la cual el Señor nos habló Unos andan por el dinero Y los otros por la salvación Ay hermanos tengamos cuidado No caer en el mismo error Uno dice que ahora la ley En la iglesia que ya no se nombre Pero ellos en cambio a la gracia Ellos ya le cambiaron el nombre El andar en la iglesia pintada Y en las canchas jugando el deporte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!